¡Suscríbete al canal! 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 ¿Como lo harías tu? ¿Van al choque ustedes con nosotros? Si por el rato ¿Me darían un piquito? ¿Me van al choque? ¿Así? Así se va al choque ¿Pero a veces se va o no? ¿A veces se pierde o se gana? Así como uno va, puede ir y perder al mismo tiempo Sacar el whatsapp ¿Sacar el whatsapp? Osea le va a ir al choque y me da ahí un beso ¿Y que más? No, sacarle el whatsapp y vamos a invitarle a salir Va a ser ser lindo, invitarle una bebida Tu tenis toda la pinta del zorrón Para que andamos con cosas Cuéntame Así como que vaya al choque Si, vengo mal Cuéntame, dame unos consejos ¿Como ser como tu? Yo quiero ser como tu Puta Hoy día, por lo menos para tener un triunfo o algo así Puta, tenis que portarte mal nomas Con tu a los camboyanos Chao A los camboyanos Si ¿Y cuando llegis con esa chica hay que llegar directo nomas o no? Directo nomas, chao nomas Chao nomas Y decirle oye me gustas Si, corta Y si no, chao nomas Buen consejo viene el hombre Claudia, ¿quién viene a ver Claudia? A Ráfaga A Ráfaga ¿Sabes lo que pasa? Es que estoy totalmente enamorado de una chica que tiene los ojos igual que tu Y lo que pasa es que quiero saber con que canción la puedo enamorar, con que canción la puedo conquistar Ayúdame No, pues dedícame una tu Por eso te estoy preguntando, una canción de Ráfaga así como que pueda ser buena A ver, puta es que hay muchas buenas Eh, puta es que no es que estoy nerviosa Ya van a ver Ya van a ver ¿Cuál es que te chuparon o no? Primero como mínimo una cita ¿Una cita? A cosas que yo tengo pa' gozar la noche Hola 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 ¿Cuál es tu nombre? No me da vergüenza ¿Te da vergüenza? Pero si que tienes, lo va a ver Divin Mende nomas No vengo de Ráfaga Ah, viene a Ráfaga, viene a ver Ráfaga Sí Cuéntame, ¿cuál canción te gusta de Ráfaga? Todas Una cerveza, me encanta ¿Sí? Sí A ver, dale dale ¿Te la sabí un poco o no? No, no sé cantar, me da vergüenza ¿No sabí cantar? Oye, cuéntame, ¿sabí lo que pasa? Es que yo estoy intentando enamorar a una chica así como tú ¿Ya? ¿Cómo lo debería hacer? Eh... Dame un consejo Amable, coqueto, ganchero Allá, allá en la arena, vamos allá Que hace calor, hace calor, quítate el pantalo Oye Jaime, cuéntame, ¿tú te dices cara de ganador? ¿Quién? Te amo, tío Te amo, tío Te amo por locura, mi amor ¿A quién viene a ver? Te amo por locura, mi amor ¿A quién viene a ver? Te amo por locura, mi amor ¿Cuál es el encanto de Martín? ¿Cuál es el encanto de Martín? ¿Ah? ¿Cuál es el encanto de Martín? Su ojo, su color de piel, todo Lo tiene todo ¿Qué dice Martín? ¿Qué dice Martín? No Tú te dejas querer nomás, ¿cierto? ¿Ah? Te dejas querer Sí Ya chicos, mientras Didi Méndez en este momento está presentado en el Crash Power Music Como pueden ver, se está sacando una selfie con toda la gente ahí, con todo el público Está completamente prendido toda la gente Y nosotros ya sabemos cómo encuentran las minas Ya sabemos cómo ser un zorro Yo por invitar, te empiezo a despedir ¡Muchas gracias! Nos vemos en otra nota Esto es para Garrette Warrior ¡seguimos con Didi Méndez! ¡Porque fue el peor de 3! ¡Oye! ¡Que calor! ¡Tengo yo! ¡Calentón! ¡Oye! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal!